Mundo de Negocios Baker Tilly presenta Baker Tilly en Imagen Empresarial A las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto, está aquí en el estudio Pedro Cannaval él es socio de Baker Tilly, profesor de la Universidad Panamericana Estimado Pedro, ¿cómo estás? Bien Rodrigo, ¿tú? Buenos días a ti y a todos los días Pues año interesante el que estamos viviendo obviamente ya está muy visible el proceso electoral no solo en México, en Estados Unidos, ya las dinámicas sí lo explican y comenzaría por ahí porque finalmente, fiscalmente esto tiene un montón de implicaciones desde el énfasis, eso depende, pues puede resultar anacrótico que se pone digamos en las auditorías, etcétera, desde el SAT y por otro lado porque, por ejemplo en el tema de despliegue de inversión de ir definiendo una estrategia fiscal, pues vendrán cambios, ¿no? finalmente la siguiente presidenta, dependiendo cuál sea el resultado pero probablemente será una presidenta pues cambia de énfasis, de objetivos, incluso puede cambiar al jefe del SAT, etcétera, ¿no? Claro, de hecho, bueno, no solo... Bueno, más bien, platicamos hace unas semanas del plan maestro de fiscalización Exactamente Atención al contribuyente y recaudación del SAT, pues ese es el marco con el cual nos contextualizamos y pues todos los días nos despertamos con una mañanera en donde está el toma y daca ahí de que si me debes, no me debes ¿Y cuánto me debes? ¿Y cuánto me debes? Y si te la duplico con un empresario A mí me llama la atención de este evento, digo que no deja de tener cierto tinte político que ayer en la mañanera el que fue a dar la información ya no fue el presidente, fue el jefe del SAT O sea, ya es un mensaje diferente Ya no es tan político, ya está aquí el arma cobradora de impuestos Y el brazo incesante, digamos, de la burocracia que te cobra impuestos, ¿no? O sea, ya tiene una dimensión totalmente distinta, ya no son dichos, sino son cuestiones que tienen una dimensión legal incluso Ya se habló de que son 17 juicios y 7... O sea, ya se hablaron de cosas muy específicas Bueno, esto, insisto, no deja de ser enmarcado en un contexto político-electoral Que, como bien dices, no sólo además el tema de las elecciones de Estados Unidos, las nuestras Pues el no reordenamiento, pero sí consolidación del orden geopolítico Tras el triunfo de Putin en Rusia Y que, bueno, pues entonces el primer semestre en México Hablando en positivo de cómo vamos a darle adelante al buen ambiente de negocios Y a la buena recepción de inversiones A mí me parece muy rescatable, por ejemplo, que ayer estábamos viendo que la OMC Anunció que México es el noveno exportador mundial más grande Con casi 600 mil millones de dólares Es coyuntural porque por ahí se cayó Rusia, obviamente Por ahí tuvo un bache de Canadá Pero le ganamos a Hong Kong y le ganamos a otros países Que vale la pena analizar Y esto, pues el noveno lugar es el mejor lugar que hemos obtenido en la historia Entonces esto habla del, ahora sí, numeralia del nearshoring Porque todo el mundo venimos a hablar del nearshoring Y luego, ¿cómo lo monetizas? Bueno, ya vemos una primera monetización Este, bueno, por otro lado La contextualización de las campañas políticas en México Obviamente en ninguna plataforma De ningún candidato, de ningún partido Pues ves mucha claridad de va a haber reforma fiscal, no va a haber reforma fiscal Nadie gana elecciones cobrando impuestos Claro, exacto, me dice ¿Y si vota por mil, les cobraré más impuestos? No, pero es evidente que en cuanto la presidenta electa Tome, bueno, más bien se enuncie la elección Pues empezarán los movimientos de ya equipos de transición Y cosas de ese tipo En donde ya se va a tener que anunciar Con pues un nuevo congreso de la unión Que es lo que se pretende hacer Y que es imperativo Que no solo se hable de mayor fiscalización De mejor atención al contribuyente O sea, eso estuvo bien y está muy bien Las declaraciones anuales Que por cierto, ahorita hablamos de eso Lo marcan así El aumento exponencial de cómo se han venido presentando A manera de que los contribuyentes Lo hacen voluntariamente a fuerza Pero lo hacen Y el repensar en este primer semestre Antes de las elecciones ¿Qué sería bueno? Porque ya cuando entre la O se sepa quién es la nueva presidenta Pues empiezan ya a hacer otros jalones Pero creo que ahorita es un bonito momento de reflexión Sin tanto contaminación De qué es lo que se necesita en materia fiscal Y lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones ¿Por qué no pensar en una reforma a la ley del IVA? ¿Y por qué no pensar en quitar regímenes excepcionales Y tasas ceros y exenciones? Esto de la tasa cero alimentos Pues como que pierde razón de ser Sobre todo cuando tienes Como decía ayer la secretaria Buenrostro Ya una planta productiva De altamente calificada O sea, ya México no es un país atractivo Por su mano de obra barata Nada más porque es barata Por obreros, ¿no? Porque jalan una palanca muy bonito Y agregaría, ¿sabes qué? Hoy escribo al respecto Porque el peso está muy barato Porque de repente hay preocupaciones De la fortaleza del peso Y mi reflexión es Más que pensar que tenemos competitividad Por mano de obra barata O porque el peso está barato O caro relativo al dólar Pues hay que pensar más bien En nuestras ventajas comparativas En términos de infraestructura logística Por supuesto en temas de tramitología Hemos visto lo que ha ocurrido De repente en el asunto de la ciudadanía Y por supuesto competitividad Vinculada a la seguridad A la seguridad pública Que eso es un aspecto fundamental Y obvio a la educación, ¿no? Por lo que dices Ya México es un país que vaya Que podemos voltear a ver Con cierto grado de satisfacción En la parte de cómo se ha transformado Desde la entrada del Telecán En 1994 a la fecha Pues es otro México, ¿no? Claro, además tenemos que aprovechar El momento de México En nearshoring Por la situación geográfica Y no nos olvidemos Que nos vino la oportunidad Porque hubo una guerra comercial Entre China y Estados Unidos Es ajena a nosotros Pero nos beneficia Obviamente la pandemia También vino a darle Una potencialidad al asunto Y entonces ahí es donde Estados Unidos se da cuenta Que no puede depender tanto de China Y voltea a vernos otra vez Y dice otra vez Aquí está el vecino Pero pues aquí está Y nunca se va a ir No, y un buen vecino Diría, o sea, un vecino grandote Que sí ha cambiado Tiene sus retos Evidentemente Pero me parece que no somos O sea, bueno Tenemos otras cosas Podríamos ser mejor vecinos Podríamos ser mejor vecino Pero vaya que somos Un vecino también Que ha resultado bastante Pues te diría Positivo Para los Estados Unidos Te iba a decir útil Pero no lo veo En términos transaccionales Necesariamente Porque además Abonamos mucho también A la cultura estadounidense Por más que al gobernador Greg Abbott no le encanta Pero por ahí decían también Que es una sana migración La de México a Estados Unidos En muchos casos Siempre y cuando ellos quisieran Pues tener una regularización A la migración De manera inteligente Y no nada más A barrerazos Y a murazos Sí, que además Ayer ponía el audio De Milton Friedman Que hay una cierta hipocresía En ello Porque obviamente De ese mes hablaba yo Exactamente Porque finalmente Pues si fuera mucho más ordenada Tendría beneficios para ellos Y lo que mencionaba Milton Friedman Ni siquiera necesitarían Darle, digamos Todos estos beneficios sociales Porque habría forma Si lo haces binacionalmente Como ocurrió en algún momento Con el programa Bracero Y tal Pues hacerlo de una manera Mucho más ordenada Justa y humana Que además La dimensión humana Es fundamental Claro Y bueno Eso generaba Ingresos adicionales Hasta para el mismo Estado de Texas Y en general Estados Unidos Bueno Regresando un poco Al tema En México Si estás de acuerdo Este momento De no presión En materia fiscal Decíamos Tenemos identificados En los equipos De campaña Quienes son los que están Recogiendo Esas inquietudes En materia fiscal Yo no sé ¿Tú sí? No, sabes que Me da la impresión Exactamente No, lo que veo Con mucha atención Es como se van Candidateando Digamos Hay una suerte Pasarela En el campo Por ejemplo De Morena Y de repente Veo declaraciones De Gabriel Llorio Que les ves La intención Tú tienes mucha experiencia En esto Y dices Ah bueno Pues quieres ser Secretario de Hacienda De repente veo A la propia Raquel Buen Rostro Dos perfiles Que la verdad Me parecen bastante Solventes Digamos Personas Inteligentes Que toman Acciones Con respecto A los datos Que van viendo Pero pensaría Que por lo menos Lo que se puede ver Visible Pues son los dos Que en la arena Pública Están Pues mostrando Sus bondades Por ahí Uno no podría Descartar Gerardo Esquivel Y del lado De Xochitl Galvez Pues creo que Tiene mucho más Tiradores Pero no he visto A nadie Que se vaya Despuntando Digamos Como posible Secretario Obviamente La apoya José Ángel Gurría Pero no lo veo En una segunda vuelta Pero tengo que hacer Un corte Mi querido Pedro Regresamos Y platicamos De esta parte Y lo que viene Esto es Imagen Empresarial Esta mañana Está aquí en la cabina Pedro Canabal Socio de Baker Tilly Profesor de la Universidad Panamericana Regresamos En un momento Con más En un momento Regresamos En Imagen Empresarial Inteligencia de Negocios Estamos de regreso Con Rodrigo Pacheco En Imagen Empresarial Inteligencia de Negocios Chinooks Un conglomerado Conformado Por empresas Energéticas Mexicanas Con sede En Nuevo León Reportó Que su facturación Del año pasado Registró Un aumento De 10.3% Alcanzando Los 5.841 millones De dólares La empresa Resaltó Que el avance Fue originado Porque su volumen De ventas Subió 4.7% En el año Además De que la demanda Por sus productos Aumentó Principalmente Sus transformadores Vendidos En Estados Unidos Además Chinooks Reveló Que sus utilidades Subieron 6.6% Alcanzando Los 350 millones De dólares La mejora Se debe En gran parte A una reducción En sus costos De operación Y financieros Al cierre Del año pasado La firma Contaba Con más De 30.000 Colaboradores Y operaba Con más De 35 Plantas Productivas Y diversos Centros De distribución En México Estados Unidos Y América Latina Son las 6 De la mañana Con 45 minutos Esto es Imagen Empresarial Esta mañana Está aquí En el estudio Pedro Cannaval Socio de Baker Tilly Y profesor De la Universidad Panamericana Una gran universidad Por cierto Mi querido Pedro Pues bueno Ya estamos hablando De este proceso Este momento Que está viviendo México El que está viviendo Estados Unidos Las grandes oportunidades Y el Nearsuring Que ya se ven Datos muy concretos Obvio Por ejemplo En los datos De la balanza comercial Del año pasado Y no solo de México Sino de Estados Unidos Pues México pasó De representar El 13% En 2017 Cuando empezó La guerra Con China Ahora somos El 15% Del total De lo que importa Estados Unidos Nos convertimos En el primer socio comercial De la Unión Americana Éramos el segundo Normalmente estamos En el segundo Tercero Con Canadá Pero obviamente Cuando Estados Unidos Se alejó de China Que China pasó Del 21% En 2017 Ahora es el 13% A veces digo En algunas charlas Que China 2023 Es México 2017 En términos De lo que significa Obviamente China Exporta Todo el mundo Es el principal socio comercial De un montón de países Vaya que ha crecido En su supremacía Y son 10 veces Más chinos que México Exactamente Y siempre hay que pensar Cuando uno piensa en China Hay que decir Por cada Rodrigo Por cada Pedro Hay 10 chinos El que está sentado Frente a ti Venció a otros 10 Exacto Aquí tendríamos 20 Tú y yo enfrente Entonces para llegar A donde están Cuando tú hablas Con un periodista chino Dices pues este Es el que sobrevivió A 10 más Exacto Correcto Bueno Y siguiendo con esta Contextualización General Nacional Perdón Mundial y nacional Decíamos bueno El plan fiscal De este año Pues ya está en marcha Ya se tiene que terminar Está focalizado A lo que hemos visto Que son servicios Obras de infraestructura Controversiales O no controversiales Pero vuelvo a insistir Es el momento Quizá de tener Una reflexión De lo que es profundo No nada más Lo que es Administración tributaria En eficiencia En mejor trato En mejores herramientas Sin duda Las herramientas Tecnológicas Son la solución Y lo seguirán siendo Sin embargo Las cuestiones En materia legal Y vuelvo al IVA ¿Por qué no pensar En eliminar Esta exención Este no pago De IVA Para llamarlo De una manera coloquial En los alimentos Sobre todo Quizá medicinas Es un tratamiento Diferente Ahí hay una oportunidad Fiscal muy importante Y es una medida injusta Porque pareciera Que bueno Pues es que está bien Que la gente No pague por la comida Pero pues ¿Por qué no toda la gente Va a pagar por la comida? Ya hay programas sociales Que subvencionan A quien tiene necesidades Y con eso está cubierta Ese hueco ¿Por qué la gente Que tiene mayores ingresos Tampoco paga El IVA Por sus medicinas? Eso es justo No es ni justo Ni equitativo Entonces creo que esta Puede ser una beta De oportunidad Muy importante Con el gobierno Que entre Que sea ojalá Un gobierno fuerte Y que si Pues hay talentos En la administración Actual Se conserven Porque las curvas De aprendizaje Cuestan mucho En las administraciones Públicas Y entonces Aprovechar Unas mayorías En el Congreso Un buen ambiente Político Ojalá se disipen Las cuestiones De que hay controversia Si ganaste yo O gané tú Y lo que sea Y podamos tener Alguna sí Reforma fiscal Parece que ya nadie Quiere hablar de eso Sí, sí Hoy por hoy Sabes que es muy interesante Ya ves que está este concepto De la ventana de Overton Que es En dónde está el consenso De la sociedad Y cómo se va moviendo El ejemplo más acabado Es por ejemplo El matrimonio En personas Del mismo sexo En los ochentas Era un anatema Ningún candidato Habría sido exitoso Estoy pensando En Estados Unidos Porque ahí nace el concepto Con ello Para el año Segunda década Del siglo XXI Ningún candidato Que lo negara Tendría éxito Y entonces Bueno pues Esa ventana de Overton En México Se ha movido Digamos Y lo pudiéramos Poner en un mapa Político Hacia la izquierda Y es un anatema Hablar de una reforma fiscal Que es inminente Que se tendrá que dar Por las presiones En las finanzas públicas Que tenemos En varios sentidos Porque tú no puedes Me voy a la ventana Sin descuadrar Las finanzas Y entonces Si pretendes Tener un programa Sociales cada vez Más potentes Y Un énfasis Digamos en hidrocarburos Y en la gestión de Pemex Inevitablemente No te va a alcanzar el dinero Pero además Tienes un mecanismo De rescate Por llamarlo de alguna manera Si viene una crisis Económica Por cuestiones externas Que no te O sea Hay factores Que no puedes controlar Si hay otra guerra Y hay otra serie De cosas Que te inciden En tu economía nacional Pues tienes que tener Mecanismos locales Para poder darle La vuelta a esto Y pues obviamente La materia fiscal Y los ingresos tributarios Son la herramienta Y pues Yo no soy economista Pero lo que leo Y las proyecciones Son que Puede ponérselos Complicado En 2025 Y 26 Dependiendo De cómo se comporten Varias cosas Entonces El fortalecer Las finanzas públicas No solo es a través De fiscalizar Es a través De recaudar Pero con Legalidad Y obviamente Con la voluntad Del contribuyente Pues que recibe Servicios públicos A cambio Porque no A nadie nos gusta Dar para no recibir Entonces Como decías tú La seguridad Y lo hemos platicado El otro día Que nos encontramos En algún aeropuerto Y decimos Oye La Digamos Y te decía yo Oye Pues los datos De la OCDE Y lo que recauda México dentro De la OCDE Y me decías Sí y no Porque hay muchos Impuestos indirectos Que finalmente Tendrían que sumarse ¿No? En términos Como porcentaje El PIB Cuánto cobramos De impuestos En México Y eso es importante Porque la tasa Digamos Pues del impuesto Sobre la renta Especifica Pero hay un montón De otras cosas Que hay que considerar Por eso se publican Las tasas efectivas De recaudación Que dices Bueno si es 34% La tasa de ISR Pero al final Termina pagando Ese 2% Pues entonces ¿De qué sirvió el 34? Es ficticio ¿No? Porque toda la bola De deducciones Y estrategias Que se le pueden Legalmente aplicar A eso Hace que se ponche Más la evasión Y defraudación Y contrabando Y cuanta cosa ¿No? Pero bueno Para eso En BakerTill Estamos Para hacer Una buena Estrategia Para las empresas Y entidades Nuevas O que quieran Expandirse O llegar Al país Para poder Pues hacer uso De todos estos Buenos ambientes Porque no dejemos De ver que Aunque es un año Electoral Y de transición Hay un buen Ambiente De inversión Yo creo que Ningún empresario Con el que tú hablas Que tú hablas Mucho más Con ellos Que yo Te puede decir Que le ha ido mal En estos últimos 5 años Sí totalmente Digo alguno que otro Porque le han de haber Pegado un cocotazo Como en el del periódico Pero Pues Creo que ha sido Un buen ambiente De negocios ¿Por qué no aprovecharlo? Hay que perderle un poco El miedo E insisto Pues el diseño Nosotros los podemos Acompañar Continúa Ya por último Pedro La declaración anual La declaración anual Personas morales Se vence el próximo Primero de abril Hay que recordar Que pues hay una nueva herramienta Muy virtuosa Las personas morales Que tienen que estar pendientes Pues obviamente Régimen general Opcional para grupos De sociedades Los coordinados Actividades agrícolas Ganaderas Silvículas Pesqueras Régimen simplificado De confianza Y es un dato Nada más para irnos Muy relevante Fíjate En 2012 Se presentaron 4.4 millones De declaraciones Y en este En el último registro Que es 2022 12.1 O sea Estamos hablando Tres veces más Declaraciones anuales Cosa que pues es Significativo Y llama la atención Si Y habla mucho De la parte tecnológica Que decías Porque eso habilita mucho Obviamente también La parte fiscalizadora Pero por supuesto El que sea fácil Ayuda bastante Claro 51% de la recaudación Recordemos Viene de 12.300 Grandes contribuyentes Ellos son Los que tienen aquí La obligación al frente Más otros tantos más Así es que Nos pueden encontrar En redes sociales En Arroba BakerTilly BakerTilly.mx En nuestra oficina virtual Gracias Pedro Por estar aquí Al contrario Buen día Rodrigo Gracias a ustedes Buen día Empresarial Empresarial Con Rodrigo Pacheco